y el video se trata ah por aquí charlando un rato de alguien que se fundido de quien vos? por el ser adorbe hizo muchos adorbes el porno cuantos arillas que quedo fundido? apenas 6 6 adorbes y quedo fundido y usted más de que quedo fundido? de un adorbe yo hice más cuantos hizo usted? 7 no se fundió? no tiene acción para seguir? si y usted habla de? seguimos todavía usted cuantos hizo? 3 ni uno no es ni uno ella bate ella bate el lodo lo bonito es que cuando ella se mete el lodo de eso por aquí está por aquí arriba la rodilla y se agarra a mi y me dice ay ay esperaste que me traje a mi no puede salir no puede salir no puede salir no tu voz dijiste a estar por aquí a ella le había acabito la sincera pues si por eso ella queda atorada ahí cuando se y aquel día que estaba usando los ojos todos los dos un día de tarde y ella se tira de un solo se sume de un solo sumida cabrón ¿qué le faltó? no el primer día juntamos un buñetado y digo échale agua yo y como vio la Marianita que el escarri se metió dice la Marianita solo fue hasta aquí y no salió se quedó sumida la Marianita ah pues si es que ella dijo arena moviliza saca que me tiene vendas y guapiditas y dijimos a sacarla porque ella pataleó y no podía salir no como estaba algo alto entonces ella le estaba echando agua y dice ella le hace así ella metió solo un pie de asesino cuando metió el pie se va y se va hasta con los dos pies pero mira la reacción va ah pues si acción de batir lodo es que ella no se quiere quedar atrás ella hace las años se anda batiendo lodo pero lo chistoso es que ella lleva como los gatos que cuando van a tomar o van a meterse al agua con cuidadito y de repente lo asustan se abrinca el gato y cae de su lado y a lo mismo le pasó pero ella no le asustaron no no que ella fue de un solo no era de un solo hombre no era de un solo un solo que le pasó como estamos echando agua y quería meterse a mi el gato me quería llevarme a mi no era de un gato me quería llevarme yo estaba dormido y pago el gato en pura carrera caminando con un ratón y medio a mi el gato me llevo yo dije se lo llevo al norte a no hombre ese con cariño no trata no hombre mira el techo me lo he dicho y se los bañaba de polvo porque no los polvíamos porque no hizo remolinos porque no hizo remolinos y le amarramos la carreta en las patas para que no la llevara hasta con todos los huesos para que no volaran la fila me he amarrado ah la fila no es que el norte lo que trae es enfermedades si mire porque yo yo ando yo ando con un poquitito ahí para que me ame quieran yo no aguanto la garganta la garganta la garganta el norte barren los patios pero toda la basura dentro de la casa la bajan fácil por ahora digo que el patio está limpio ahí viene visita pero ya adentro ya está se va sacando ahorita que calma se saca la basura y se logra poner donde se bota o se quema y después media hora después ya está lo mismo pero desde anoche ya desde anoche como las 8 quizás o las 9 ya no norteo va o bien norteo si no hombre si yo estaba afuera ahí por la marca donde tiene la marca el chino pero ya la remodelamos este nombre si así le hacía los palos se movían por el lado se movían para el otro y yo dije ay mejor me voy para dentro y no está con toda la marca me vaya a dormir yo ni cuenta me di como tenía tiempo que iba a irme dormir este dice ay hoy tengo sueño el cabal tenía sueño yo les voy a costar como las 7 y media al ratito estaba perro roncando y yo no sentí el norte mucho no no y yo le dije a todavía a Gerardo le digo vaya a los norteoles ya no hubo norte que al enfermo al enfermo que está fundido ahorita a ver él no sintió el norte tampoco diciéndome a mi que lo iba a sentir a ver en que lejos pero lo sintió no hombre si estuvo fuerte el norte porque vea como que no hombre yo cuando digo a dormir aquí que me despierte y yo no me despierto yo voy a dormir y a dormir a dormir y a dormir es que el duerme del verbo dormir no dormir cuando miren el ruido todo este ya está enviando no hombre la andreita cuando hay norte la andreita ajá ay ella no duerme no duerme es que no hombre es que el sonido de que hace la rama ella no duerme la molesta ajá como para allá de los nervios no hay como cuando suena las láminas pon un poco de tierra las láminas suena como si estuviera lloviendo si ajá ajá y como cuando se levanta así por arriba y viene el polvo encima y ella como que está como lloviznando ajá es lo que a ella le molesta ella lo bonito que ella se quedó yendo y cuando cuando ella oye que viene el chaparrón ajá son gritos cuando cae el ruedo ajá que ella que ella quisiera pues hablar pues ajá y estrellita que tal le va en la escuela estrellita bien o los 10 es ah o los 10 es no le acabo de poner el 1 o el 3 oiga 7 o los 7 7 pero es buena nota 7 8 9 y 10 6 para abajo ya bajando de 5 ya se arrastró arrastrado y el chino como le va en la escuela? como le va en la escuela? ahorita hice un examen de matemática porque me confundí porque unos palitos son como uve y yo los puse al revés y eran para el otro lado pero como yo los veo al revés él dice cual es? el menor en este que va para ah entonces yo los tengo que ver de aquí para allá entonces yo los puse al revés y me saqué eso uno que toca la parmilla y le digo yo ya a ver que vos te sacaste el mundial le dije apostemos que no me dice apostemos una escora me dice y le voy ganando la escora porque él se sacó el 10 vaya a ver no pero como pero mire ni quiero un dulce me trajo esas cosas ajá creo que no siempre se equivoca uno ma como recuerde que en el estudio hay cosas que conoce y hay cosas que no las conoce uno hay cosas que se parecen y entonces uno así es vaya como está la respuesta como está el inglés por un poquitito o así como hace el inglés por una letra que le ponga o que le quiten ya está malo porque ya se dejó otra palabra ajá porque vaya el inglés de aquí no es igual que allá porque aquí allá lo hablan y como sea es como un léxico y aquí no ajá como la lengua de ellos o sea como nosotros hablamos acá metemos letras metemos letras donde nos van inventamos palabras así es en inglés pero como nosotros no nos enseñan en la gramática es solo como lo básico por eso no es igual van ajá porque mire cuando usted le están enseñando y le enseñan lo primero las vocales los verbos no el abecedario por eso el abecedario el abecedario el abecedario y las vocales el abecedario y las vocales son los principales para que una vez se aprendan a pronunciar el abecedario los números los pronombres los verbos y todo los meses los colores ajá los colores los miembros de la familia mamá, papá como se dice en inglés como escriben y las cosas por ejemplo las sillas como se dice mesa como se dice mesa yo no lo he visto el año pasado tuvo que haber visto el año pasado el año pasado hay cierto ay tío que significa vladí mesa se dice table ah si es cierto se escribe table no table de teléfono como se escribe si porque cuando cree que le dicen una table le dicen que usted quiere una table aquí es table y le da un pedazo de table porque es un pedazo de mesa porque se parece a lo como se escribe a como se escribe la table no me escribe si se escribe chayes chayes y lavar ya como la chaya chaya lavar chaya algo así guay que no dry no, dry es limpiar y secar guach 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 Ya le voy a escribir una conversación en inglés y ustedes dos la tienen que leer. Yo la digo. Nosotros la han empezado a leer una conversación en inglés para que nos dejara otra. Ya me la voy a escribir. Tienen que aprender eso. Tienen que acarcer diez. Tienen que... Good morning. Good morning. Sí, porque al fin de año están las notas. Están las notas. Solo queremos dieces. O nueve siquiera, va. Nueve, ocho. Yo ahorita llevo nueve. Good morning, buenas noches. Good morning. ¿Cómo es? Buenas noches. Good night. ¡Ah! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Y cómo se dice? Va, va. ¿Cómo se dice enero? Enero en inglés. ¿Cómo se dice? Ah, bien, bien. ¿Qué significa? Enero. Enero. ¿Cómo se dice? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Febrero, enero. Febrero. Enero, febrero. Januar. 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 Pues sí, así se escribe. En febrero, 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 febrero. Febrero, febrari. Febrari. ¡Eeeeh! Febrari. Febrari. ¿Cómo se dice? Pablo. Julio. 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 Febrari. Y estas que? Hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Marzo ¿cómo es en inglés? Marzo? Marzo ¿cómo es en inglés? Vaso, 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 vaso. No me acuerdo. Vaso. ¿Y a las estrellitas las están enseñando inglés? No. No las estrellitas. Yo creo que vaso significa vasito. Vaso. No, yo no me acuerdo como se dice. Pero todas las cosas que son de cristal se llaman glas. Por ejemplo, las copas, los vasos de vidrio. ¿Por qué son de vidrio? Las lamps. Las. ¿Y estrellitas? Hasta hay una peluca en la que se llama house. ¿Ustedes la están enseñando inglés? No. Sí. ¿También? A ustedes. ¿A todos? A todos. A todos les están enseñando inglés. Póngale mente, póngale mente. Porque mire, yo me empezaron a hablar de inglés cuando fui a séptimo. Y cuando fue el primer examen yo sentí bonito porque yo no sabía nada. Porque como en ningún grado había recibido eso yo. Y como solo llegamos como una semana después nos hicieron el examen. Y yo ni me podía nada. ¿Tres pesaqué? Pero, pero, pero. Eso como que yo no puedo decir. Pero. Pero. Ahí ustedes, ahí todas las cosas. No, es que eso era como los iban dictando las palabras. Ajá. Ajá. Por ejemplo, cuando llegaron circo. Un circo. Un circo. Es un círculo. Se escribe circle. Así se escribe. Va, chinito. Que se le quede a usted y a María Elena. School. School. Escuela, pues. School. ¿Cómo se escribe para vos? School. School. ¿Cómo se escribe? Dale. Rápido, pues. School. 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 ¿Algún saludo? Saludos para... School. ¿Para quién? Para yo. ¡Ay, gracias! Saludos para Teterito, Muchacha Leire y a todos suscriptores. ¿Vlade? Saludos para Manacupudense, para Carlos Dora y el amigo Oscar Ramos. Bendiciones. Chino. Saludos para Don Oscar Ramos, para... para... para Juan González, niña Blanquita y para la esposa de la niña Blanquita. para Jimmy andana. Marielena. Saludos para Muchacha Leire, para Oscar Ramos, niña Blanquita, yana Juárez, Carlos Turcio, Carlos Dora. Ah, Mari Casana. Bendiciones para ellos, que se les bendiga a toditos. ¡Bendiciones! Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Chau, chau. Dejenla ahí.